Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Nuevo vídeo para PlayStation 3. Y es que por pequeña que sea, se os encantan las novedades para PlayStation 3. En este caso, de nuevo Aldo, desarrollador para PlayStation 3 y reconocido por la aplicación Webmap Mod, nos ha traído una novedad. Desde su página oficial de Twitter, siempre encontraréis noticias, novedades y tutoriales relacionados con PlayStation 3. Esta vez nos trae una web que ha creado recientemente. Pero antes de seguir con el vídeo, vamos a ver un avance del nuevo teléfono de Ulefone Armor 25T. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo debemos entrar al navegador de la PS3, teléfono o PC y poner la siguiente URL. Pero lo primero que tendremos que hacer es ver la IP de nuestra consola. Para ello, iremos a ajustes de red y la miramos previamente. Y dar aquí en Remote IP y poner la IP de nuestra PS3. Y bueno, aquí tenemos un montón de cosas que podremos utilizar en nuestra consola desde solo una web. Tendremos, por ejemplo, las funciones de Webmap Mod, como por ejemplo las temperaturas de CPU y RSX. Visualizar los juegos en modo Cover Flow. O por ejemplo, tenemos aquí las opciones de apagar, reiniciar la consola e incluso ir a Recovery. Hay cositas que desde nuestra PS3, por limitaciones del navegador, no podemos abrir. Por ejemplo, si le damos aquí a PSX Play nos abrirá una página web en blanco. Pero si usamos la página en el PC o en el teléfono, se abriría sin problemas. También tenemos aquí las principales aplicaciones y si le damos nos abre la página web de BrueLogic. Una página mítica donde encontrarás siempre las actualizaciones de todos los homebrews para PS3. Más cosas. Por ejemplo, activar DevBlind. Aquí tenéis un montón de cosas, mis amigos. Incluso aquí tenemos PS3 Dems y si le damos nos abrirá su página web y podréis descargar cualquier tema desde vuestra PS3. Si queréis ver cómo hacerlo, aunque es muy fácil y muy sencillo, hay un tutorial en el canal sobre ello. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo. Si te gustó, si te fue de utilidad, deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos.